Dice, un gran ventanal tiene forma de triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿Qué es un triángulo isósceles? Estoy preguntando. No. Que tiene dos lados iguales y el otro distinto. Dice, con el lado desigual en su base. Este es el lado desigual y estos dos se supone que son iguales. La longitud del mencionado lado desigual es de 6 metros. El ángulo que forma la base del triángulo con los lados iguales es de 30. ¿Qué ángulo es ese? Puede ser este, este o este. De lo que leéis, ¿qué ángulo es? Este y este. Y preguntan el área del ventanal. Como es un triángulo isósceles, si hago la altura de este vértice, me va a dividir el triángulo en dos partes iguales, que son triángulos rectángulos. ¿Dónde la base mide 3? Y lo que me falta para calcular el área es la altura. Entonces voy a dibujar este triángulo rectángulo. Donde esto mide 3 y esto mide 30. ¿Puedo sacar el otro cateto? ¿Cómo? ¿Qué formulita? Se supone que a estas alturas, si estudiarais todos los días y os aprendierais las cosas, os lo tendréis que saber. No es de hacer las tareas por hacer las tareas y ya está. Eso, a un niño de primaria, todavía. Pero a personas mayores, creo que, creo que, ya tienen un nivel de responsabilidad suficiente como para no tener que decirles que lo que se le da es para que se lo aprendan, no para que hagan los deberes. Solo. Se supone que estamos aquí para aprender. Aprender, viene de aprender, que es coger y quedarse con algo. Si no nos quedamos con lo que aprendemos, estamos perdiendo el tiempo. ¿Queremos calcular el cateto de 30? ¿Qué? Bueno, viendo que no habéis estudiado y no os habéis quedado con lo que tenéis que aprender, os digo que yo voy a usar para calcular la altura, la que voy a llamar X, la tangente. La tangente de 30 es el cateto opuesto, que sería X partido el cateto contiguo, que es 3. Por tanto, X es igual a 3 por tangente de 30. Vuelvo a repetir que se supone que lo tendréis que saber porque lo habéis estudiado. Se supone que habéis estudiado y habéis aprendido. Si lo tenéis que mirar, es que no habéis estudiado. No os lo habéis aprendido. Por tanto, habéis estado perdiendo el tiempo. Aprender algo es un acto de voluntad. Es un acto volitivo. Yo quiero aprender algo y lo aprendo. Y no se me vuelva a olvidar. La excusa de que las cosas se me olvidan es absurda porque habéis aprendido a montar en bici y no se os ha olvidado. Así que cuando aprendes algo, no se te olvida. Si se te olvida, es porque no tenías interés. Y la fórmula del área de un triángulo, ¿cuál es? Bien. La base es 6. La altura es 1,732 partido 2. 5,196 Si son metros, el área son metros cuadrados.